existe una gran confusión entre qué es y qué no es ser víctima si estás cansado cansada de ser una oveja y querés ser un tigre entonces quedate en este vídeo porque la clave que te voy a dar en este vídeo corto no necesito hacer un vídeo de media hora esta pequeña clave que vas a ver acá puede cambiar literalmente la vida todo lo que te pasa después todo lo que te suceda puede tener un enfoque distinto y literalmente podés dejar de sufrir por las pelotudeces que sufrís hoy algunas personas saben lo que es ser víctima pero les cuesta un poquito salir de el paradigma y dejar de serlo confundimos libertad con hacer lo que se nos plazca cuando queramos y si por algún motivo no podemos entonces no consideramos que no somos libres pero hay un concepto mucho más profundo de libertad que te puede ayudar a vivir mejor lo que sigue es un audio de una conversación que tuve hoy por favor escucharlo con atención porque no tiene desperdicio tanto el victimismo como el protagonismo la víctima versus el protagonista no es un concepto externo por ejemplo pusiste y muy bien el ejemplo de los campos de concentración durante el nazismo y curiosamente víctor frankl quien fue prisionero de los campos de concentración él habla en su libro habla de la última libertad humana la última libertad humana es cuál es mi posición mi postura mi actitud frente a las circunstancias él dice que a un hombre como especie una mujer una persona le pueden quitar absolutamente todo pero no le pueden sacar la última libertad humana que es cuál es mi postura frente a la situación entonces cuando hablamos de víctima versus protagonista no hablamos de opciones externas hablamos de hago yo con mi responsabilidad responsa habilidad habilidad de responder frente a las circunstancias incluso aunque yo no sea culpable o responsable de haber generado eso yo no soy responsable de haber generado eso pero si soy responsable frente a ello entonces la el relato de la víctima se diferencia del protagonista porque la víctima no generó el resultado la víctima es para poner un ejemplo muy claro un niño que viene y te dice mira la maestra me puso dos entonces yo tengo algo que ver en ese 2 por supuesto que no me lo puso la maestra ahora si yo me saco un 10 ahí si yo me lo saqué no me lo puso la maestra entonces ese es el ejemplo más claro el problema es que en niños está perfecto porque son niños el problema es cuando ese relato se proyecta se lleva a una vida adulta donde yo acá no tengo nada que ver no puedo hacer nada esto no es responsabilidad mía y el precio de mi victimismo es mi impotencia porque si yo no soy parte del problema si yo no acepto que tengo algo que ver con esto entonces tampoco puedo solucionar como verás hay un concepto mucho más profundo de libertad el cual implica cuál es mi postura frente a las circunstancias cómo voy yo a responder independientemente de que haya o no generado esa situación independientemente de que me guste o no me guste cuál es mi respuesta eso es respons habilidad entonces estás acá porque buscaste victimismo y cómo superarlo querés dejar de ser víctima querés empezar a actuar como un protagonista cómo lo hago simplemente empezando a cambiar lo que yo me digo a mí mismo si yo voy por la vida pensando que las cosas me pasan y que las cosas me las hacen a mí entonces estoy atrapado en el victimismo si yo voy por la vida considerando que las cosas suceden que las cosas suceden que las personas no es que me hacen las cosas a mí sino que las hacen porque ellos son como son en y puedo pensar cuál es mi respuesta ante esas circunstancias aunque yo no las haya creado aunque no me gusten entonces ahora yo estoy siendo un protagonista ahora yo estoy siendo un tigre y dejé de ser una oveja espero que te haya gustado este vídeo no te olvides no te olvides que puedes suscribirte no te olvides que puedes dejarme cualquier pregunta que te la respondo el vídeo como dice el hashtag te respondo un vídeo mi nombre es marcos montivero el creador de autoestima ninja y hábitos indestructibles podés ingresar en facebook en los grupos autoestima ninja y hábitos indestructibles y nada más compartirlo dale un me gusta dejadme un comentario no seas hortiva haces lo que me motiva mucho a seguir con esto seguir seguir ayudándote a vos y seguir ayudándome a mí porque así también yo vivo mejor me fui chau para enterarte cuando subo nuevos vídeos hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita comparte este vídeo con tus amigos recuerda la frase del carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo